Episodio 7 CTA ¿Dónde viven los telescopios? Se me olvidó preguntarlo antes, pero ¿por qué tú y tus amigos miran el cielo y las estrellas en Chile y en Canarias? ¿Es que estos son sitios buenos para mirar las estrellas con detenimiento? Ah, buena pregunta. Sí, donde pones un telescopio es muy importante. Para asegurarte de poder hacer las mejores fotos posibles del cielo nocturno, tienes que poner los telescopios en los lugares con las mejores condiciones. ¿Y qué hace que este sea un buen lugar para telescopios? Bien, te lo enseñaré. Ted, no soy capaz de ver las estrellas. Oh, no, está demasiado nublado. Exacto, está demasiado nublado. No podemos ver las estrellas si hay muchas nubes, así que tenemos que elegir un lugar donde el cielo esté despejado. Claro, tiene sentido. Obviamente, este sitio tampoco es bueno, al menos para los telescopios, aunque chapotear es muy divertido para los osos. Muy divertido, pero aún así no es un buen sitio para hacer fotos de estrellas. ¡Oh, hace mucho viento aquí! ¡Cuidado, osito! Sí, hace mucho viento. Lo que no es bueno para los osos, ni tampoco para los telescopios. Nos tambaleamos mucho, así que no podemos sacar buenas fotos. Y si hace demasiado viento, podemos hacernos daño. ¡Oh, vaya! Sin duda nada bueno para los telescopios. Además, ¿puedes ver las estrellas titilando? El viento hace que parezca que están titilando. Eso es porque el aire se mueve mucho, por lo que la estrella a simple vista parece que parpadea. Esto no es bueno para hacer fotos, porque hace que las estrellas se vean borrosas. ¡Oh, nunca había pensado en eso! No sabía que por eso las estrellas parpadean. ¡Oh, es una ciudad! ¿Las ciudades no son buenos lugares para poder ver el cielo nocturno? Bueno, mira el cielo y después me dices qué piensas. ¡Oh, no puedo ver muchas estrellas! Exactamente. Las luces de la ciudad hacen que sea difícil ver muchas estrellas. Las luces brillantes hacen que el cielo sea más claro, así que no se pueden ver muy bien las estrellas. Esto hace que sea un mal lugar para hacer fotos de estrellas. Y esa es la explicación de por qué vivimos en lugares como este, lejos de las ciudades y en sitios con clima seco y poco viento. Cierto, las estrellas se ven mucho mejor aquí. ¿Hay tantas estrellas? Fin del episodio 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!